Vamos a pasar a temas más agradables. Es momento de ir a la sección que reconoce el trabajo de todos los mexicanos que buscan día con día el avance de nuestra sociedad. El rifado de este jueves es Javier Herrera, quien ha dedicado su vida a diseñar aparatos para perros con alguna discapacidad. Vamos a ver su historia. Javier Herrera Todos los productos que hay en Carcan es una manufactura meramente artesanal y cada silla se diseña para cada perrito de acuerdo al tamaño, al tipo de lesión. Hacemos por ejemplo aureolas para perros ciegos, prótesis, pérulas. En ocasiones llegan perritos de albergues que no tienen recursos. En esos casos nosotros apadrinamos de nuestro bolsillo y en muchas ocasiones lanzamos la convocatoria en redes sociales y la gente aporta el costo de esa silla de ruedas. No queremos que los perros, igual que los humanos, terminen su vida en una silla de ruedas. Y fue que también creamos nuestro centro de rehabilitación y gracias a ello hemos logrado un éxito del 70% en que perros que entran a terapias abandonen sus sillas de ruedas. No es nada más los perritos porque aquí han pasado de gatos, conejos, a un loro, un animal. Es una vida que hay que respetar, una vida que también está conviviendo con nosotros y que realmente estamos obligados a protegerlos.